Buenas noches, queridos hermanos, estamos en Navidad, un aplauso, felicidades, estamos en Navidad y estamos en Año Nuevo, 2024, cualquiera pensaba que el 2024 no iba a llegar, pero llegó, y es el 2024 que la gente dice, 2024, bueno, eso es para no hablar mucho, porque 2024, 2024, 2024, más rápido, que bien, que alegría estar con ustedes de nuevo en este nuevo año, porque es una gracia de Dios estar aquí en el nuevo año, porque hay mucha gente que se fueron, en 2023, lamentamos y a la vez nos alegramos, porque ya nos han adelantado hacia la patria celestial y también nos solidarizamos con los familiares de aquellos que han visto partir a sus seres queridos, pero nos alegramos con todos los que, al igual que nosotros hemos despertado a este 2024, así que nos alegramos mucho, ¿cómo están? Denle su saludito a la gente. Buenas noches, yo estoy muy bien, gracias a Dios, feliz de ver este 2024. Yo también encantadísimo y contentísimo, porque yo sé que ustedes también están bien. Y yo también feliz, porque los proyectos, las emociones, de todo lo que se va a lograr en este 2024, en el Señor, es increíble. Maravilla, así es, o sea que vamos a empezar este 2024, ya me lo aprendí, 2024, escuchando la palabra de Dios y viviendo la palabra de Dios. En nombre del Señor les digo y recomiendo que no procedan como los paganos, con sus inútiles pensamientos, con la razón oscurecida, alejados de la vida de Dios, por su ignorancia y dureza de corazón, porque endurecidos se han entregado al desenfreno y practican sin medida toda clase de indecencias. Por eso, no es lo que ustedes han aprendido de Cristo, si es que de vera oyeron hablar de Él y de Él aprendieron en qué consiste la verdad. Despújense de la conducta pasada del hombre viejo que corrompe con sus malos deseos, renuévense en su espíritu y su mente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso, ya ustedes oyen. Para empezar este año, en este programa, es una lectura tremenda. Despújense del hombre viejo, el hombre del 2023 para atrás, es para afuera que va. Así que nosotros, aquí estamos del 2024 para adelante. De que nada de viejo. Nada viejo. Nada viejo. Todo nuevo. Y en cambio, pues, vamos a vivir esos valores renovados que el Señor nos ha querido regalar. El apóstol San Pablo, en su carta a los efecios, nos ha invitado precisamente a que nos renovemos. Por qué, ¿cuál es el tema de él? Año nuevo, vida nueva. Vida nueva. Es familia. Mírenlo. La familia. Así que ya ustedes saben que está ahí en sintonía con nosotros. Precisamente. Año nuevo, vida nueva. Vida nueva. Es para que nos renovemos y que vivamos una vida nueva en este 2024. Quédense ahí que en un momentito volveremos con ustedes. Gracias. Año nuevo, vida nueva en familia. Que es lo mismo decir familia nueva, pero cuidado, ¿eh? No hay que cambiar de familia. La misma familia, pero renovada. Exacto. Hay que aclarar, porque usted sabe, ahorita me acusan. Ah, no, fue el padre que me dijo. Ah, fue el padre que me dijo. No, no se vaya para ningún otro lado. Quédense ahí. Lo bueno no se cambia. Lo bueno no se cambia. Pero ya ustedes saben, es el tema que tenemos para ustedes. Y le damos la bienvenida a Lusitania y a Raúl. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches y bendiciones para todos. Feliz año a ese público maravilloso que nos sigue. Y nada. De verdad que vida nueva, señores. Qué bueno este tema de esta noche. Muchas bendiciones para todos los que estamos aquí, de verdad. Y todos nuestros televidentes, aquellos que nos ven también por todas las plataformas de las redes sociales. Aquí estamos, señores, tratando de llevar una vida nueva, como dice el padre. Sin cambiar de familia, ¿eh? Qué bien. Pues yo quiero que compartamos aquí en este elenco. Hoy estamos el elenco completo. Completito. El inicio de año. Fuente de vida para iniciar este año. Que compartamos aquí qué significa eso. De, porque hay un año nuevo, tener una vida nueva. ¿Qué significa eso? ¿Por qué tener una vida nueva en este nuevo año 2024? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice algo, Raulín? No, yo creo, yo creo que tener una vida nueva sería replantear, hacer una especie de introspección como familia. Ver qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas hay que mejorar y de qué cosas carecemos como familia. Y en ese sentido, a propósito de las bendiciones, que se está hablando mucho, pedirle en este nuevo año al Señor que nos bendiga como matrimonio. ¡Uy, amén! ¡Uy, qué bonito! Un momento, tú escuchaste el texto de San Pablo de los Efesios, ¿verdad? Sí, sí. De dejar, abandonar el hombre viejo y en cambio renovarse en Cristo Jesús. Precisamente de eso se trata. Lucitaña, ¿qué tienes tú que decir? Claro que sí, yo creo que esta palabra de San Pablo, donde nos llama y nos invita realmente, nos invita a que dejemos las cosas viejas, el hombre viejo. Eso significa muchísimo. Es dejar, por ejemplo, en el hogar, si yo soy la esposa, ¿verdad, de Raulito? Y soy media pelioncita, ¿eh, Raul? Yo dejar de hacer eso, hacer las cosas. Un ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, o será verdad. Un ejemplo, o será verdad, Raul. No, 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 no. Es, señores, eso, o sea, dejar de hacer cosas que de verdad no nos suman, que no nos dan beneficio en el hogar. Es importantísimo llevarse lo que dice San Pablo, porque sabemos que cuando nos renovamos, y obviamente en el Señor, somos diferentes. Diferentes y también cuando reconocemos que somos hijos de Dios, tenemos que hacer las cosas bien, Padre, en todo momento. Es muy importante. Exacto. Y fíjate que dejar atrás las obras del hombre viejo significa precisamente estar conscientes de que a lo mejor algunas cosas pues no fueron lo mejor que hicimos el año pasado. Entonces, reconocer eso es un poquito entrar en la humildad, reconocer que a lo mejor dejé de hacer cosas que debía de hacer, a lo mejor no fui tal vez todo lo amable que debía de ser, todo lo compasiva o comprensiva. Y reconocer eso y dejarlo atrás, porque hay otra oportunidad este año de crecer en ese camino del espíritu, porque el hombre viejo es viejo porque no tiene el espíritu de Cristo. Es sencillo. Solamente quien tiene el espíritu de Cristo tiene energía, tiene juventud eterna. Y lo decía San Pablo en la carta a los especios de que dejemos esas conductas inadecuadas que no van acorde con el plan de Dios, con lo trazado por Cristo. Yo pienso que precisamente de eso se trata, de que nosotros identifiquemos cuáles son esas conductas que no están en consonancia con el plan de Dios. ¿Estoy yo actuando correctamente o actúe correctamente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que mejorar para que mis metas de este año estén acorde con lo que Cristo quiere que nosotros como familia, yo como madre, como esposa, haga? Entonces, en esa dirección, alinear nuestras metas de este año. Muy bien. Y alguien podría pensar que, bueno, que si estamos demandando ser un hombre nuevo en el 2024, hemos de suponer que entonces fuimos un hombre viejo en el 23. Y no necesito, o sea, como que es el cambiado radical, no. Si uno entiende el proceso de conversión como eso, como un proceso en el tiempo, en el espacio, que continúa incluso en el purgatorio, tenemos que aceptar que el hombre que mejoró en el 23 ya en el tiempo del paso se convierte en un hombre viejo para dar paso en el 24 a otro hombre mejor trabajado, mejor purificado. De modo que, como la conversión es constante, siempre el hombre anterior será viejo para el hombre nuevo que se comienza a construir a partir de un tiempo específico. Muy bien. Por eso yo muchas veces, como mercadólogo que soy, hago una dinámica de las cosas que planifico en el año. Lo que hice mal, lo que hice bien, pero no se voy para mejorar. Claro. Entonces, este año tenemos que planificar nuestro proyecto familiar, nuestra vida, qué queremos, dónde podemos llegar. Porque muchas veces no se pueden cumplir todas las promesas. No, claro. En este año 23 seguro que fallamos en muchas cosas, pero ahora nos sentamos en enero, ahora en este mes, para hacer una buena planificación con el sagrado corazón de Jesús, con Dios ahí frente a María, para que sean los que nos guíen por ese rumbo en este año. Y que tanto necesita este país, la familia, de que nosotros continuemos por el buen camino, como decían las palabras inicialmente. Y ahí se basa todo. Porque muchas veces tú dices, oye, pero ¿por qué tan difícil es tú entender lo que yo te estoy diciendo? Porque tú todavía no has abierto el corazón. Tú quizás tienes el ego por encima de lo que te puede hacer a ti feliz. Entonces, es bueno tener una buena comunicación. Hablemos de comunicación, hablemos de responsabilidad, de compromiso. Porque tenemos que defender la familia. Tus hijos que están ahí en tu casa, que son tus hijos, que tú creaste a través del amor. Tú tienes que protegerlos de este mundo actual, que está tan difícil. Y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a seguir luchando, eh, Padre. Porque de verdad que, miren, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que hacer. Pero vamos a ganar la batalla con Dios delante. Entonces, identificar esas debilidades, como tú dices, Miguel, para convertirla en fortaleza. Claro. Y a ver cómo nosotros podemos transformar nuestra vida familiar. Y también motivar a nuestros hijos, a nuestros padres, a los que están en nuestro entorno, en nuestro metro cuadrado, para poder tener esa familia a la que todos aspiramos. Así es. Algo importante que yo le decía a una familia en un acompañamiento en estos días, era que el modelo más perfecto que tenemos en nuestro hogar es Jesucristo. Sabemos que el modelo perfecto, ¿verdad?, es Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Imitar a Jesús en nuestra familia. Imitar al Señor que siempre nos va a bendecir y siempre nos van a salir bien las cosas cuando lo imitamos a Él. Sí, pero tratándose de la familia, decía algo Miguel y también Raúl, que se me quedaron. Tú decías de proyectos y tú decías como de no quedarse como anclado solamente en el tiempo de lo que pasó y de lo que viene. Claro. Y yo veo que la palabra clave es la esperanza. Porque realmente de la noche a la mañana no se va a cambiar. Eso es así. Un carácter, un temperamento, una forma de ser que te acompaña por genética incluso, ¿verdad? Porque a veces traemos nuestra forma de ser temperamental porque así somos. Sin embargo, la esperanza es lo que te ayuda a ver el futuro, la verdad de que tú sí puedes cambiar en el Señor. Porque en el Señor hay esperanza, valga la redundancia, de que no es todo genética, de que no es todo historia vivida. Porque también influye una persona que viene de un ambiente donde todos han sido a lo mejor malos tratos, pleitos y de todo, pues tiene tendencia a repetir lo mismo. Pues aún así se puede poner a través de la fe, de la fe que ha sido todo este tiempo de Navidad. Este niño que ha nacido, este niño que es la esperanza en persona. Porque nos habla de que la vida va a cambiar, de que la vida no es solo rutina, no es solo egoísmo, no es solo consumismo también, pudiéramos decir. Avaricia, conciencia. Sino que la vida es amor, que la vida es comunicación, que la vida es entrega. Y eso es una esperanza maravillosa para la familia, porque a lo mejor, es verdad, nos hemos despertado siendo la misma persona en el 2024. Hay gente que se despertó peleando, tal vez. Sin embargo, esa es la esperanza de que se puede amar, se puede perdonar, se puede cambiar en el Señor. Somos nuevos cada día. Para mí, eso significa vivir la vida en Cristo. Hay una canción que yo la cantaba mucho cuando estaba con los grupos juveniles. Chiquito. Cuando estaba más pequeño, padre. Cuando estaba joven. Eso era lo que quería Miguel. Ya lo dije. Hace mucho. Yo decía, mi Cristo es eternamente joven. Ay, sí, yo me acuerdo. Y vivir la vida en Cristo es vivir la eterna juventud. Y es vivir renovado todo el tiempo. Si tú vives en Cristo, tú vives una vida nueva. En el 23, en el 24, en el 25, en todos los años que vienen. Obviamente, eso tampoco es una varita mágica. Todo el mundo, todo cristiano le gustaría vivir en Cristo. No es una varita mágica. Hay que hacer su esfuerzo. Hay que abrirse a la gracia del mismo Cristo para poder lograrlo. Pero a la vez, ustedes han dicho, es vivir una vida de proyectos. Hay gente que vive como un zombi. ¿Qué le importa? También el año viene, en otro van. Y a ellos, ¿qué le importa? Que venga y que vaya. Y para ellos es lo mismo el que viene, el que está, el que se fue. Sí. Porque no tienen proyectos en su vida. Y no se proyectan hacia el futuro. Y no le dan sentido a su vida de renovarse y de buscar nuevas maneras de vivir en familia. Si ven que hay una debilidad en la familia, tratar de mejorarla, de superarla, para renovarse. Eso significa año nuevo, vida nueva en familia. Es como ustedes decían, ver, hacer un balance. Miren, nosotros vivimos de tal manera y para eso el diálogo, hacer un diálogo en familia y hacer un balance de lo que pasó el año pasado. ¿Cómo vivimos? Miren esto, yo siempre hago eso. Tengo una paginita ahí que pongo logros del año pasado. Ah, qué chido. Y proyectos de este año. Exacto. Eso es muy importante. Tú hacer un balance. El año pasado fue de tal manera, tuve estas debilidades que hay que superar, tuve estos logros que hay que continuar. Y este año, ¿cuáles son mis proyecciones? ¿Qué es lo que yo me proyecto hacer este año? Porque hay que vivir una vida con propósitos y con proyectos. Que eso es lo que le da dinamismo a la vida y te ayuda a vivir por algo y a esforzarte y a superarte y a crecer. Todo eso significa para mí año nuevo, vida nueva. Pero sin olvidarnos de lo que dije al principio, la vida en Cristo, porque eso siempre es nuevo. Ese es nuestro propósito, padre. O sea, cuando usted habla de una vida con propósito, yo pienso que el cristiano, ese debe ser su propósito, la vida en Cristo. ¿Cómo estoy yo llevando mi vida? Es un autoanálisis que debemos hacernos. Y ver nuestra familia como esa empresa, como esa empresa familiar en la cual cada uno tiene su rol, el papá tiene su rol, la mamá, cada uno tiene su rol. Y que se respeten esos roles, también, ¿qué vamos a invertir este año? Para que esa vida nueva pueda materializarse. ¿Cuáles son las cosas que yo personalmente tengo que cambiar? O sea, autoanalizarnos cada uno y en familia ir evaluando cada una de esas cosas que debemos mejorar como familia para que ese proyecto familiar pueda funcionar. Pero es siempre enfocado en Cristo. Ese debe ser nuestro objetivo. Y recordar, recordar nuestros padres, nuestros antepasados, que siempre vivieron una vida nueva. Pero porque lo que dice el padre, tenían a Cristo en su corazón. Cristo estaba en su casa. Entonces, ¿había felicidad? En mi casa, por ejemplo, éramos once. Y el día que no había pollo, mamá agarraba una berenjena. Y yo no sé cómo daba para los once. Pero todos comíamos tranquilos y estábamos satisfechos. Había amor. Y ricas que son. Óyeme, eso es así. En mi casa éramos 14, y la berenjena rendía. Dice, padre, qué bueno hablar de esa vida nueva en este año nuevo. Quizá muchas personas por ahí, nuestros televidentes, nuestros hermanos, se preguntan, padre, ¿qué yo debo de hacer en este año para planificar la vida de mi familia, para vivirla a plenitud? ¿Qué usted cree que uno puede hacer? Hay muchas personas preguntándose eso, mirando el programa en estos momentos. ¿Qué usted le dice a esta gente? Pues, precisamente, lo que yo decía, la vida en plenitud, la plenitud es Jesucristo. Pero hay muchos elementos que el Señor y que la iglesia nos invitan a vivir para lograr esa vida renovada y esa plenitud de vida. La oración, tú ser una persona, una familia de oración, compartir el diálogo, tratar de llevar una vida de diálogo en la familia. Cuando hay algo, sea para compartir todo, la felicidad, pero también las dificultades, llamarse y dialogar y preguntarse. Siempre preguntar cómo estoy yo viviendo, qué tengo yo que hacer para mejorar, para hacer algo que a ti te guste y que tú no te hieras. Si tú te has herido en algún momento, el diálogo, la comunión, la comida en familia, que eso es muy importante. Los sacramentos, el compartir los sacramentos, ir a la iglesia en familia, que eso ayuda bastante. De igual modo, pues, la palabra de Dios, que es la que nos muestra el modelo de vida que hemos de llevar, compartir la palabra de Dios en familia, el alexio divina. Todo esto que nos ayuda muchísimo y los actos de piedad, el rosario, todo esto nos ayuda. Pero a la vez, los proyectos, un proyecto de familia, pocas familias entiendo yo que tienen un proyecto a seguir en familia. Aquí, ¿qué es lo que nos vamos a proponer en este año como familia? Superar esto, alcanzar tales metas, llegar a tal meta. Eso es importante también. Sí, muy importante. Para crecer en familia. Padre, y usted hablando de proyectos, también yo le quiero agregar que el proyecto familiar, que no sea individual, que no se crea en esa isla que existe muchas veces entre los hijos con los padres, que viven bajo un mismo techo, bajo un mismo techo. Entonces, esos proyectos, es bueno que los dialoguen. Por ejemplo, yo tengo, yo voy a iniciar un proyecto de trabajo este año, yo pienso hacer, o sea, planificación, comunicación, porque muchas veces los padres no saben lo que los hijos están haciendo o están trabajando. Tú sabes, ahora mismo hay muchos jóvenes profesionales en el mercado, en la sociedad, trabajando, y tú lo ves que salen de su trabajo, se meten a otro sitio. O sea, hay que planificarse. Tú tienes como joven que planificarte, hablar con tus padres y decirles, mira, yo estoy haciendo esto, quiero tener unos ahorritos buenos, pero vamos sobre todo con Dios, con Cristo. Y también los padres involucrar a los hijos en ese proyecto, porque muchas veces nos concentramos nosotros dos como pareja únicamente, y nos olvidamos de que los hijos forman parte de ese proyecto familiar y que ellos también deben opinar, deben aportar, porque son integrantes de ese proyecto. Entonces, todo, como que nos involucremos todos y que apuntemos en la misma dirección. Y lo que decíamos al principio, que decía el padre Mario, el proyecto necesita una jerarquía. Y el principal proyecto es el de la fe, de la familia. O sea, Dios en el centro, la transmisión de la fe a los hijos, esto es muy importante, porque si hay una claridad en ese proyecto y si todos están involucrados, si todos se sienten amados y queridos, incluso aquellos hijos que a veces se ponen rebeldes, quizás por su etapa adolescente, ya no quieren conseguir los pasos de cuando eran pequeños, que aceptaban la fe, a veces se ponen rebeldes. Y decirle, Fior, discúlpame, tú quieres que básicamente maneja bien este tema, porque tú eres psicóloga, nuestra psicóloga, gracias a Dios, que los proyectos no son como uno quiere, hay que esforzarse, hay que trabajarlo, y entender de que se va a hacer la cosa, pero con seguimiento. Padre, madre, hijo, seguimiento a ese proyecto. De hecho, hoy leía algo que decía el Papa Francisco acerca de la vida de la fe, precisamente del año nuevo que inicia, inspirándose en los padres de la iglesia, precisamente en los benedictinos, decía él que junto con el proyecto bueno, el deseo bueno de hacer el bien, está al lado otro que no te va a dejar. Entonces, él decía, la vida del cristiano es una lucha, y el que no sepa que debe de entrenarse para la lucha, entonces no va a vencer. Y también, por ejemplo, yo estoy diciendo en mi casa, Josefina, mira, a mí ni lo malo ni lo bien me va a hacer infeliz, yo voy a ser feliz totalmente. Decía, tú estás incoherente. Entonces, ahora me están hasta cuando yo cometo un error, me ataquen. Digo, pero espérate, estamos todavía comenzando. Pues no me ataquen a Miguel, vamos a irnos a una pausa en lo que convencemos para que no lo ataquen, y volvemos inmediatamente con ustedes en Familia Fuente de Vida. Así es. Año nuevo, vida nueva. Yo quiero preguntarte a ti, tú que estás en tu casa, en tu vehículo, que nos estás viendo u oyendo. ¿Cómo puedes tú llevar una vida nueva en tu familia para que lleves a cabo el tema de hoy? Año nuevo, vida nueva en familia. En el 809-685-4100, te puedes comunicar con nosotros y decirnos cómo vas tú a llevar una vida nueva en este año nuevo. ¿Cuáles son los elementos que tú vas a vivir para tener una vida nueva en tu familia? Cuéntanos, y empezamos por aquí. ¿Qué ustedes piensan, que se yo, sea cambiar o proseguir para llevar una vida nueva en su familia en este año? Bueno, el hermano ahorita decía sobre planificación, el fin de año y el que comienza, me fue permitiendo a mí darme cuenta que por mucho tiempo yo fui un cristiano, un católico, tipo vagabundo en el sentido de la palabra, me dicen, no de vagabundo por ahí de la calle. Claro, claro. Claro, claro. Miró a Lucidólia y dijo, déjame aclarar. Porque el término tiene otra obsesión hacia afuera, pero a nivel teológico un vagabundo fue Caín, el tipo que andaba sin rumbo, sin un punto de pandida y sin saber pan de IVA. Entonces, yo como católico por mucho tiempo, me la pasé así. sin un punto de partida en términos de planificación de proyecto de lo que estoy persiguiendo y ya acompañado de Lusitaña hemos estado dando unos pasos para un proyecto que tenemos que quiero reservar ahora mismo ok, vamos a tomar esta llamadita y continuamos inmediatamente buenas noches, su nombre y desde donde nos llama bien, gracias al señor Santa Hernández de Llamasá la gente buena de Llamasá somos buenos todos como los veganos muy bien, en familias, en vigilia en mi iglesia porque es que da buena vida porque esto está peligroso y tenemos que buscar cada llamada de Dios entonces la pasamos ahí en vigilia, Dios te está orando y vigilando muy bien excelente mi niña Camila Hernández por favor como no como no lo sé la familia Hernández muchas bendiciones se le quiere despedado padre lo hacemos Santa gracias bendiciones para ti también que bien que chévere entonces para continuar padre entonces en ese sentido ya yo me he planteado no, yo sé con esa idea en qué punto estoy parado y hacia dónde vamos como familia pero aparte también de eso estoy mirando observando el mundo porque un punto de planificación familiar implica también conocer el entorno lo que está pasando para uno saber cómo va a planificar la formación integral de los hijos de la familia si usted no conoce cómo está el mundo usted anda igual como Caín como un vagabundo que no sabe dónde va y de repente el peligro lo sorprende porque él no lo conocía pero cuando usted es un peregrino que es quizá el concepto contrario a vagabundo usted sabe en qué pie está parado sabe por qué camino va y sabe cuáles son los peligros del camino el mundo hay que empezar a conocerlo en este contexto en el cual estamos para seguir dirigiendo a los dos hijos excelente tenemos otra llamadita buenas noches buenas noches su nombre y desde dónde nos llama mi nombre es Magdalena 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 muy bien eso un aplauso un aplauso también cuéntenos Magdalena no aquí estamos viendo el programa el tema está muy interesante se relaciona con con el plan de final de año y hoy tenemos quinto de año y como como planificamos el final debemos iniciar el el inicio va a la redundancia entonces tenemos que organizarnos tanto como espiritualmente así es revisar revisar todo lo que no hicimos en el año verificar lo que es lo que es pendiente así es que lo podamos continuar y ver que otras cosas tenemos adelante que nos pueda beneficiar tanto económicamente y espiritualmente excelente Magdalena gracias muy bien gracias bendiciones para usted pues ya ustedes escucharon esto que dice Magdalena excelente como decíamos ahorita hacer un balance el año pasado como fue ay nos fue muy bien bueno pues vamos a vamos a continuar lo que estábamos haciendo porque nos fue muy bien y ver que más podemos hacer para seguir mejorando yo pienso también que que uno como cristiano tiene que ver cuáles tenemos otra llamadita buenas noches buenas noches dios mío qué bueno que estoy con ustedes cuéntenos muchas bendiciones felicidades por el programa gracias he estado con muchas situaciones en estos días y tuve una hermana que falleció en noviembre el 15 muchas gracias le acompañamos para todos pero hace mucho que yo siempre lo he visto a ustedes pero yo quisiera como consejo porque no he parado de llorar estoy muy triste estoy mal como es su nombre y desde donde nos está llamando yo vivo aquí en el 30 de mayo en santo domingo ok y yo perteneco en la parado de salvo flor ok siempre yo estuve en el colegio de monga perdón y siempre había un tranquila estaremos en oración porque dios la conoce a ella viviendo su duelo vamos a orar papá dios la conoce si y lo importante es una frase de tomás moro acerca de los acontecimientos adversos que nos vienen en la vida y que son parte de ese proyecto del proyecto vital que a veces queremos hacerlo muy bien diseñado pero incluyen también aspectos que se nos escapan y que no nos gustan tanto decía tomás moro no hay nada que nos ocurra sin que dios lo permita y dios lo permite porque nos ama fíjate porque el amor de dios no acaba nunca y eso es parte como del proyecto de la base del proyecto el amor nunca dudar del amor de dios porque por eso las energías que tenemos cada día pararnos de nuestras caídas levantarnos algo no salió como esperábamos pero ya nos levantamos de nuevo y no pensamos que entonces tenemos otra llamadita buenas noches buenas noches su nombre y desde donde nos llaman Cecilia Cecilia bendiciones y muchas felicidades por este año este año nuevo gracias a todo el padre a la Josefina a Miguel a la psicóloga al padre y decirle que yo pienso que cuando usted tiene a Jesucristo en su hogar y en su corazón todos los días son nuevos amén los proyectos de uno son buenos yo pongo como es hace dos de noche antes del 31 yo menciono el cuarto y pongo el proyecto del año si se me hace medio si no ahora Dios es el único que sabe que bien que bien gracias Cecilia gracias una de las novedades que muchos católicos debemos retomar que es algo muy viejo en términos de doctrinal pero que a veces católicos la ha abandonado la hermana que llamó que está en esa etapa de duelo con su hermana que falleció yo quiero recordarle que la doctrina católica enseña que el muerto no está muerto el muerto está vivo y ese muerto esa muerta esa difunta necesita de sus oraciones así que yo te invito a que retome esa doctrina católica del purgatorio porque su hermana no está descansando en el cielo está en el purgatorio a menos que la iglesia declare santa mientras no sea declarada santa tenga el purgatorio o sea no está descansando tenga el purgatorio y en el purgatorio se padece penas y esos difuntos del purgatorio necesitan de nuestra oración o sea coja eso en serio y ponga ese rosario por sus hermanas además además es importante querida hermana fíjese la vida eso es parte de la vida y eso tiene que ir dentro de nuestros proyectos la muerte de esta vida esta vida muere pero sabemos que hay una eterna ya ella está descansando y está en la vida eterna y por eso tenemos que primero resignarnos consolarnos como nos dice San Pablo en su palabra el que cree en Cristo no se desespera sino más bien ve la muerte como un paso un paso hacia la vida eterna y no recuerde a su hermana muerta sino viva y dando gracias a Dios por todo lo que el Señor le concedió en la vida que le concedió a su lado y supere esto no hay por qué estar triste todo lo contrario debemos estar alegres cuando uno de nuestros familiares parte porque ya se nos ha adelantado y está allí intercediendo por nosotros así es así es que superse levántese y empiece a orar por ella y por usted que ya ella está en el cielo la aceptación por la pérdida de un ser querido es difícil pero no imposible de alcanzar entonces como usted dice el día a día la oración diaria te va ayudando a que tú no es que se olvida la pérdida pero se aprende a vivir con ella hablando de proyecto en el año nuevo vida nueva es importante recordarle a muchas familias que muchas veces los proyectos son intervenidos básicamente voy a hablar un poquito de lo que es la tecnología ahora mismo porque de repente yo vi una película bueno estaba tú Josefina al lado mío que se descontroló el sistema cibernético se fue el teléfono los barcos las brujas no funcionaban los aviones chocaban los carros modernos eléctricos se estrellaban o sea una cosa increíble entonces ahí ese proyecto fracasó pero hay una persona detrás de todo eso entonces los proyectos nuestros tenemos que ponerle en manos de Dios para que no fracasen ahí está la diferencia ahí está la diferencia Jesucristo es el amigo que nunca falla te puede fallar alguien te puede fallar la máquina la jipeta se te apagó y Dios te encuentra como irte Jesucristo nunca te falla y por eso y saca de la tolladera porque ese es el punto mientras otros se desesperan y piensan que ya todo se terminó el cristiano renueva las energías claro para seguir adelante sí porque vamos a tener de todo en el mundo por eso es que dicen que el que no está en Cristo no está en nada y a propósito a propósito de proyectos que hemos estado hablando nuestro país también se aboca a cambios ¿verdad? que significan proyectos y esperemos que él sea el Señor quien esté que los que dirigen el país pongan en manos del Señor todos sus proyectos que eso esperamos para que todo funcione como debe de ser y el que meta la pata que pague su curva porque eso es así a mí me gusta la justicia aplicarla ojalá que no la meta y que sea la identidad que viene de Cristo claro ese es el deseo de todos nosotros que es Raúl pero si metió la pata tiene que cumplirla se refieren a que este año hay elecciones municipales congresionales y también presidenciales este es el año de todas o sea que váyanse preparando señores y hagan un voto consciente que Cristo sea el que dirija su conciencia para que puedan votar por la persona que ustedes entiendan que pueda hacer mejor el trabajo y les voy a decir alguien que esté en contra de la vida y de la familia nunca voten por él eso es importante pónganse esto en la cabeza porque el Señor es un Dios de vida y no de muerte no de muerte así es que alguien que usted vea que esté en contra de la vida o en contra de la familia nunca vote por él y si lo hace usted es culpable usted es cómplice tanto como el que comete su gran pecado porque son pecado ir contra la vida y contra la familia usted es cómplice y usted es pecador también si usted vota por un pecador que está en contra de la vida y de la familia eso es muy importante tenerlo en cuenta eso va acorde con el tema que estamos claro año nuevo año nuevo en familia en familia si usted no está sirviendo en su parroquia que este año sea esa una de sus metas acérquese a su parroquia acérquese a su comunidad bríndele esos servicios que usted tiene esos dones que el señor les regaló póngalo al servicio de los demás eso puede ser una meta buena para este año pero que rompa que rompa Fior y Josefina la falta de poder comunicarte con un hermano o un sacerdote a veces van a la iglesia y se quedan tranquilos así como si fuera un maniquí oye hermano habla que te pasa yo quiero servir yo quiero trabajar yo quiero cambiar yo quiero ser un hombre nuevo que importante que hablaba de hecho el papa Francisco de la diversidad de los dones y de la unidad de la iglesia y que importante que podamos en este año verdad año nuevo poder reconocer cuál es ese don cuál es ese carisma que tú tienes y el don más grande y que yo siempre he dicho es que somos bautizados y con el bautismo somos hijos amados de Dios yo creo que eso es lo mejor que podemos tener nosotros vamos a seguir vamos a seguir la misma ruta de Josefina si usted era un ogro en su casa empiece a ser alegre usted tenía la cara como un machete de boto sonría sonría si usted no dialogaba empiece a dialogar si no pedía perdón empiece a pedir perdón si no aportaba si no aportaba empiece a aportar ¿qué más? mira yo creo hay personas parejas que están unidas pero no están casadas por la iglesia un proyecto muy bien es plantearse sacramentar el matrimonio claro y decir su hogar ya que ustedes ya que ustedes están unidos bendigan esa unión consagrense al Señor matrimonio matrimonio de un hombre y una mujer nuevos yo tengo varios proyectos de personas que se van a casar sacramentadas si padre que se han motivado y dicen que se van a casar por último si hay un católico que no ha creado conciencia del sentido del sufrimiento yo le invito a que en este nuevo año tome el catecismo de la iglesia católica que será el tema sobre el sufrimiento para que tu sufrimiento cobre sentido y pare de sufrir y pare de sufrir y si sufren sufren el Señor cuando el sufrimiento cobra sentido ahí mismo deja ese punto de una vez para de sufrir sí pero el instinto el instinto para de sufrir para de sufrir de que el sufrimiento toma sentido y pone a Jesucristo en medio sin anestesia exterior claro que no bueno que interesante todo esto también el fanatismo vamos a controlarlo dentro de la familia por ejemplo nosotros lo que somos que nos gustan las pelotas el play no no lo digo por lo que estoy viendo en las redes están pasando algo en el play que no lo acepto ni lo tolero como dominicano que soy y fanático no están peleando la gente sin motivo de malcriados no así no por Dios para de pelear si usted peleaba antes por un equipo si usted peleaba antes por un partido para de pelear ah eso es importante también claro claro pero si usted es campeón bueno ahí no estamos las estrellas gracias gracias por estar con nosotros durante esta noche sigan siempre con nosotros todos los jueves a la misma hora a las 8 de la noche siempre busquen su teléfono para que compartan con nosotros gracias a todos los que nos han seguido y les impartimos la bendición y el Señor esté con ustedes con su espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén hasta el próximo jueves bye bye